Gracias por todos esos consejos y todas esas enseñanzas, Joao, definitivamente muy importante tener un poco de defensa personal. Yo sé que muchos de ustedes saben y pueden explicar y saben específicamente lo que es la violencia física, pero también existe la violencia psicológica, que es un poco más difícil de detectar. El día de hoy vamos a estar hablando con la psicóloga Julia Loredo un poco del gaslighting, que es un tipo de abuso emocional y psicológico. Buenos días, Julia, ¿cómo estás el día de hoy? Buenos días, Michelle, bastante contenta de estar acá y ahí he estado aprendiendo un poquito también de defensa personal. Así es, así es. Ahora entramos a lo que es el gaslighting, un término seminuevo, la verdad, algo que se ha integrado a nuestra cultura, a nuestro pop culture últimamente en cuanto al abuso psicológico. Así que yo sé que muchas personas todavía no están claras de lo que es. Entonces quisiera que nos hablaras un poco qué es lo que es y cuáles son las características que lo definen. Claro que sí. Como vos decís, el término en sí es el nuevo, ¿verdad? Pero cuando hablamos de gaslighting o cuando hablamos de luz de gas, pues no es nada más y nada menos que una forma de manipulación psicológica en la que una persona, que normalmente es un abusador, un agresor, intenta hacer que su víctima dude de su percepción, dude de su memoria, dude de su estado psicológico, es decir, de su cordura. Y generalmente, lo podríamos decir en palabras coloquiales, trata de mandarle a su cancha la responsabilidad que se debería de compartir en una relación, normalmente una relación sentimental, pero también puede pasar en una relación laboral o en cualquier otra relación interpersonal. Básicamente, la hace sentir culpable de las cosas en donde se debería de compartir una responsabilidad. Y hablando de características, hay varias, pero me gustaría enfocarme como en las principales para que lo podamos notar de manera más sencilla. La primera es que podemos ver que la víctima tiene su realidad distorsionada. Es decir, como el abusador niega los hechos, viene a tergiversar la verdad, esto hace que la víctima se confunda. Entonces ya llega un punto en el que para ella la realidad está distorsionada y lo podemos ver cuando conversamos con ella, cuando le decimos, pero estamos viendo esto y esto y esto en esta relación. Y la persona te dice, no, no, realmente no es así, lo que pasa es que es esto, se excusa, se justifica. Entonces vemos como hay una realidad distorsionada. Como segundo punto, podemos ver que hay una minimización de los sentimientos de la víctima. La persona está constantemente desvalorizándose. Y si dice sus sentimientos, viene seguido de un disculpame, yo sé que esto no es tan importante o no te lo quise decir de esta manera. Se preocupa mucho en si está exagerando. Y esto pasa, vuelvo a repetir, cuando ya habla con cualquier otra persona que no sea necesariamente el abusador. Otro punto que vemos es que suelen aislarse bastante. Y es una técnica que se utiliza mucho en el gaslighting porque el objetivo del abusador es precisamente ese. Aislar a la víctima, de sus amigos, de sus familiares y de las otras fuentes de apoyo que esta persona pueda tener. Y esto con el objetivo de aumentar su control para poder ejercer su poder. Y por último, pues vemos esos rasgos de manipulación emocional. Aquí es como lo dice el Nica, ¿no? Una de cal y una de arena. Vemos que constantemente el abusador alterna entre comportamientos que son afectuosos y entre comportamientos que son crueles para mantener a la persona en un estado de incertidumbre emocional, que es lo que puede utilizar, pues obviamente, para manipularla. Por supuesto, bien interesante. Ahora, Yulia, quisiera saber cuál es el impacto psicológico que hay en la salud mental, quizá a largo plazo. Porque ya nos dijiste que a corto plazo la persona, la víctima, puede estar dudando de su realidad. Pero a largo plazo, ¿cuáles pueden ser los efectos negativos? Y también quisiera también especificar cuándo a un niño específicamente se le hace el gaslighting. ¿Cómo esto puede afectarlo cuando ya llegue a la adultez? Claro que sí. Bueno, cuando hablamos meramente de un gaslighting en los niños, podríamos decir que tiene básicamente las mismas repercusiones que cualquier otro tipo de abuso. Y aquí en los niños viene a ser un poco más complejo porque todavía la identidad no está desarrollada. Entonces, al no estar desarrollada, el niño o la niña puede definirse basándose en esta experiencia de luz de gas o de gaslighting. O sea, puede considerar que es una persona tímida, una persona retraída, una persona que no tiene sentido común, una persona que cree que lo que dice no tiene valor, que no se cree suficiente. Y por sobre todo alguien que duda de sí mismo y esto pues obviamente va a hacer que se convierte en un adolescente o en un adulto que esté más propenso a poder experimentar otro tipo de abuso o el gaslighting mismo pues ya en una proporción mayor. Eso con respecto a los niños. Con respecto a los adultos, pues básicamente son las mismas secuelas, solo que las podríamos ver ya, podrían ser más fácil de identificar porque ya es con alguien que podemos hablar en una terapia de mejor manera. La persona ya puede aceptar e identificar que ha sido víctima de gaslighting. Y entre las principales secuelas que podemos ver, la primera está la autoestima. Una persona que ha vivido gaslighting va a ser alguien que se va a creer insuficiente para todo, que va a considerar que no tiene valor como persona, que se va a cuestionar mucho sobre su físico, sobre sus respuestas ante cualquier pregunta, sobre sus opiniones, sobre sus puntos de vista. No se va a creer capaz en un trabajo, en un estudio, hasta el punto de poder llegar a experimentar un TEPT, que es un trastorno de estrés postraumático. A largo plazo, el gaslighting puede causar este trastorno y otras formas también de trauma emocional. Claro. Ahora, Julia, yo sé cuando una persona es víctima de abuso, a veces es un poco difícil salir e incluso poder aceptar que está siendo víctima de un abuso. Obviamente, para una persona que lo ve de afuera, quizás es más fácil poder decir esta persona es víctima. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a una víctima o quizás aconsejarle para que busque ayuda profesional? Bueno, este punto es bastante delicado porque generalmente cuando una persona está viviendo gaslighting, como mencionaba, el abusador va a buscar la manera de que esta persona ya no tenga a nadie alrededor, de que ya no confíe en nadie o incluso de que hasta lo defienda y le diga, ustedes están exagerando, es que ustedes no quieren que yo esté con esta persona, es que ustedes no quieren que yo sea feliz, porque son las frases que pueden llegar a utilizar los que están ejerciendo el gaslighting. Entonces, sí, es un poco complejo. Más sin embargo, aquí viene ese punto en el donde uno tiene que saber cómo comunicar las cosas, tiene que ser muy asertivo e ir al punto y con esos acontecimientos contaditos. Es decir, hemos visto esto, esto y esto y consideramos que pues esto te está haciendo daño, esto no va a llegar a largo, esto a largo plazo o a corto plazo te puede hacer sentir de esta manera. Dar libros, artículos, cosas que estén sustentadas para que la persona se logre identificar. Porque un punto importante es que cuando una persona está experimentando gaslighting, la mayor parte del tiempo puede que se dé cuenta, pero como me decía una vez una paciente a mí, prefiero ya quedarme ahí porque va a ser más difícil salir. Entonces, hay muchas cosas, ¿no? Porque por eso es un abuso psicológico, porque ya hay todo un juego mental. Entonces, darle, como te decía, libros, artículos para que pueda leer, hablarle con acontecimientos reales de los que hemos sido testigos. Y también otra cosa que yo recomiendo es invitar a la persona a ir al proceso terapéutico, pero no necesariamente por eso, sino que poder buscar otras cosas que le podrías recomendar que podría trabajar para que ya después el profesional haga su trabajo. Por supuesto que sí. Julia, antes de finalizar, quisiera que viéramos el otro lado de la moneda. Cuando una persona es abusiva o cuando está aplicando el gaslighting, ¿sí siempre es una persona abusiva o será que esto es una reacción ante un abuso anterior a esta persona? Porque el gaslighting en sí a veces puede ser una manipulación bastante sutil y quizá el abusador no se está dando cuenta. Entonces, eso es lo que quisiera saber. ¿El abusador sabe que está siendo abusivo o es una reacción ante un trauma pasado, quizás? Claro. Podría pasar de ambas maneras. Podría pasar de ambas maneras, sin embargo, y esta es una pregunta que me hacen muchísimo en terapia, pero muchísimo. Podría pasar de ambas maneras, sin embargo, es casi inevitable que el abusador no se dé cuenta, porque ya sea que inició sin darse cuenta, se va a terminar dando cuenta porque de una u otra manera la víctima va a indicarle cómo se está sintiendo. Claro. O cualquier otra persona de afuera. Entonces, ya en ese momento ya sabe que algo está pasando. Y aquí viene el momento de tomar la decisión si continúo comportándome de esta manera o no. Entonces, al final de cuentas, sí, esta persona se termina dando cuenta, pero en la mayor parte de los casos, quienes ejercen el gaslighting son personas que ya están desensibilizadas, emocionalmente hablando. Entonces, aquí hay muchas cosas, ¿no? Aquí ya podríamos hablar de lo que es la personalidad narcisista, aquí ya podríamos hablar de heridas de infancia, de traumas, como vos me mencionabas, pero vuelvo a repetir, en un punto u otro, pues ya la persona se da cuenta de que está haciendo un daño, porque se lo dejan saber. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias por toda esa información, Julia. Si alguno de nuestros amigos televidentes quieren contactarse con vos, quizás están sufriendo de algún tipo de manipulación psicológica o simplemente quieren tener una charla con vos, ¿dónde pueden encontrarte? En Facebook y en Instagram como psico.julia, con Y, Loredo. Pueden ir también en la página, tanto en Facebook como en Instagram, a integralmente-ep. Y pueden también contactarnos a través del WhatsApp, que es el 86-52-1739. Ahí mi asistente con muchísimo gusto les puede atender y mostrarles el catálogo de nuestras especialistas. Nuevamente, muchísimas gracias por hablarnos de este tema. Me pareció muy, muy interesante. Definitivamente hay que aprender un poco más a fondo del tipo de abuso psicológico que se emplea con el gaslighting para poder evitarlo en nuestras vidas. Nosotros vamos a un pequeño corte comercial. No se vayan que volvemos con más de su revista favorita.